¿Qué es la policía local de Leganés? Policía local de Leganés cuenta con un equipo de profesionales que tiene como objetivo prevenir y acabar con el acoso escolar. Para ello, realizan diferentes jornadas formativas. El acoso escolar es un acto intimidatorio. Puede ser físico, psicológico, sexual o social. El acoso escolar se mantiene durante un periodo de tiempo y puede venir por parte de una o varias personas. Si recibes golpes, patadas, insultos, si se burlan de tu orientación sexual o si a través de las redes sociales te humillan, estás siendo acosado. Desde Policía local queremos dar una serie de consejos a los jóvenes que están sufriendo bullying. Si alguien te hace daño, no te calles. Decirlo no es chivarse, es exigir el respeto que todos merecemos. No respondas de la misma manera, habla con tranquilidad pero con firmeza, utilizando frases como Eso que dices no está bien. Informa a tus padres y a tus profesores de lo que está sucediendo. Dile a tus padres que comuniquen tu situación al colegio por escrito. No tengas miedo, no te rindas. Hay formas de acabar con el acoso. Tu familia, tus amigos, tus profesores y policía local estamos para ayudarte.